¡Ven su vida! ¡Ven su cuerpo a todo lo que os dije! ¡Coño con el mosquito! ¡David! ¡Estoy matando la lata a todo el concierto, joder! ¡Cómo se ríen! ¡No lo pasamos! ¿Quién tiene la risa tan escandalosa? ¡Mírala! ¡Por favor! ¡Póngale el micro! Esto es muy grande, es para compartirlo. Cariño, me encanta, me encanta. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Es a ti, me parece! ¡Muy bien, muchísimas gracias, Maléva, que te lo conoces también! Bueno, yo no soy la primera, pero bueno. ¡Muy bien, muchísimas gracias! Hoy hay que agradecérselo un poco, ya se lo he dicho a mi tío, se lo he dicho a mi familia. Hay que agradecerle un poquitín, un poco, ¿eh? El concierto a mi mujer que me ha dejado venir, que es su cumpleaños hoy. ¡Venga! ¡Vamos a ver, espera, 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 que esto se lo mando yo, por mensaje, que no veis que bien quedo. Espérate, ayudadme, echadme un cable, que sabéis, hombre, los que tienen mujer ya sabéis cómo es esto. El mensaje no, por vos. ¿Tenéis aquí un móvil? Espera, eh, que me parece que no tenemos cobertura. ¡Que la llave, que la llave, que la llave, que la llave! ¿Vosotros veis muchos programas de corazón, eh? ¿Esto ya le tengo que dar y ya está? ¿O ya está grabando? ¿Le pego? Que esto es una foto, espera un poco, que esto es una foto, por Dios. Claro, quiero vídeo. Es que todavía no se han enterado, esto no se han enterado de que va a la buscada. Sí, quiero vídeo. No, 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 que quiero... Ah, vale, vale, vale. ¡Llámala! Bueno, vamos a cantar una canción para mi querida esposa muy especial en su día de cumpleaños, que cumple 18 y quien diga más está castigado. Y suena así. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos, Paula, cumpleaños feliz. ¡Adiós! Bueno, vamos a seguir con una canción muy especial, una canción que me encanta tener siempre, una de estas joyas en cada disco, ya poniéndonos serios, una canción que a mí me permite expresar todo lo que soy como cantante, una canción que es muy exigente, una canción que se llama Mientes. Y ya ven a tener una formedica, una canción que es muy exigente, una canción que es muy exigente, una canción que se llama Mientes. ¡Feliz! Cállate, lo ruego, no me digas nada, que no te quiero escuchar No hace falta entre los dos una palabra más Calla porque ya tus ojos no son todo para hablar Prefiero respirar silencio que teniente afrontar Que ya es muy tarde, que no me amas, que por cobarde ahora me engañas Si es verdad que no tenemos solución, te ruego Que ya es muy tarde, que ya tu vida me mata Quiero que tu mente soy una bendita Que sabe que no hay maldad Si vuelves bien, de verdad que no pasa nada Y siempre voy a ser el único en tu vida Que respire, vuelvo ya Porque cuando caes, no repito escar, no hay que estar en tu estar Y es fácil respirar silencio que teniente afrontar Que ya es muy tarde, que no me amas, que por cobarde, por cobarde ahora me engañas Si es verdad que no tenemos solución Que ruego me engañas 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 Prefiero que realmente soy una mentira Esa vez que no hay mañana Si no eres mi vida Y mi vida no pasa nada Y siempre voy a ser el único en tu vida Eres mi hijo ya Y es mi ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Gracias!